¿No? Isabelita, Rosita no está muerta. Hija, tienes que entender, la vida a veces es dura y difícil. Tú siempre has estado alejada de todo. Ya, dejen de decir la misma mentira porque no me van a convencer. Rosita no está muerta. Ahora sí me permiten que se haga descansar un poco. No puedo dormir nada porque estaba muy enojada con ella. Ah, y cuando la encuentren, por favor, ¿le pueden decir que ya la perdoné? ¿Que puede venir? He pasado por momentos duros. Y no te voy a negar que la vida aquí por momentos es brutal. Pero lo de esa niña. Pareciera que la estoy viendo corriendo, jugando e inventando historias con mi hija. Yo nunca la traté como una esclava. Para mí, siempre fue como vi la familia. Perdona que descargue todo esto sobre ti. Pero necesitaba hablar con alguien. Quitarme la máscara por un momento. Menos mal que te tengo acá. Gracias por escucharme. Por comprenderme. No te preocupes. Ellerideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide